Con la presencia de autoridades de turismo, empresarios hoteleros, académicos y funcionarios de la facultad, se realizó la ceremonia de entrega de títulos de la segunda generación de egresados de la Escuela de Administración Hotelera y Gastronómica. La ceremonia, que se realizó en el auditorio del Business Center Rights en Viña del Mar, fue encabezada por Ricardo Barril Villalobos, decano de la facultad, y Ricardo Espinosa Díaz, director de la Escuela de Administración Hotelera y Gastronómica. El profesor Espinosa no disimuló su orgullo y satisfacción por esta nueva generación de titulados. Este proceso de titulación, que es el segundo que tenemos, nos sorprende con bastante gratas noticias. Por ejemplo, el hecho de haber obtenido una acreditación por cinco años, que a contar de marzo de este año, nos tiene con un sano orgullo por todo el trabajo que se ha hecho. También hemos desarrollado un fuerte alianza con la empresa de la industria de la hospitalidad, tanto en el área de la quinta región como en Santiago y también en otros países, por lo que hemos desarrollado un fuerte aspecto, no tan solo para el tema de las prácticas, sino que una proyección hacia la empleabilidad de los alumnos, que es un trabajo obviamente a medio y a largo plazo. Pero no obstante aquello, tenemos unas muy buenas tasas de empleabilidad y lo que nos permite, cierto, que el trabajo que se ha efectuado con tesón y con cariño también se esté viendo proyectado hoy en día en los resultados. Asimismo, manifestó su alegría ya que la carrera durante este año 2013 alcanzó acreditación por cinco años, lo que demuestra la calidad del trabajo realizado por la comunidad de la escuela. Por su parte, el decano Ricardo Barril manifestó que esta nueva generación de titulados ratifica la excelencia de un trabajo bien hecho. 43 fueron los nuevos profesionales que obtuvieron sus constancias de título, quienes fueron acompañados por sus familiares y la totalidad de los académicos y funcionarios de la escuela.